Atenta precisamente contra la esencia de Madrid, que es la libertad y que hasta aquí nos ha dado muy buenas cotas de progreso y sobre todo de resultados académicos. Nosotros defendemos la libertad de las familias para elegir cualquier modelo educativo, público, privado, concertado, especial, de excelencia, diferenciada. Dígame si es que hay alguien en esta Cámara que está en contra de que el español sea lengua vehicular. Que lo digan. Y que digan si hay alguien que está a favor de que se expulse al español de su tierra precisamente por hablar el derecho constitucional que emana de su propio texto. Dígame si hay alguien en esta Cámara que parece que sí, que está en contra de la educación especial o de la concertada, que es un tipo de educación en la que tanto han estudiado muchos políticos de esta Cámara de un lado y del otro. Esa ley es un despropósito porque es inoportuna. Llega en un momento que nadie lo había pedido de esta manera. Es una ley que no tiene ningún tipo de consenso. No ha sido tratada nunca con la comunidad educativa, con nadie. Es una ley que va precisamente contra esa libertad y también con la calidad. Porque precisamente la calidad de enseñanza lo que hace es ayudar a las familias que tienen menos recursos y que sus hijos, gracias a su esfuerzo y a su mérito, llegan más lejos. Regalar el aprobado no sirve más que para justificar una igualdad pretendida que lo único que hace es empobrecer a esos niños y que no les ayuda en absoluto. Gracias por ver el video.